Pero si hay barreras de acceso para las madres, ellas no podrán, o si no tienen el dinero, por ejemplo, no impedirá que ellas puedan obtener el cuidado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Pero hay otras que encuentran su génesis en movimientos sociales, son internas, con mucha participación de la comunidad y se convierten en conquistas sociales. Y de este segundo grupo de reformas podemos incluir al Sistema Único de Salud de Brasil. Y tenemos ahora unos minutos muy valiosos para que Leonor nos comparta rápidamente esa evolución histórica de la Estrategia de Salud Familiar y su impacto en garantizar acceso efectivo a servicios de salud dentro del sistema público brasileño. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Imagino que todos estén muy cansados. Entonces voy a focar más en la Estrategia de la Salud de la Familia, que tiene casi como política de organización de los servicios casi un cuarto de siglo, pero las experiencias existían antes. Como ustedes saben, nosotros hicimos nuestra reforma con carácter público, se terminó el seguro público, se vota la salud universal como un derecho al final de los 80 en Brasil. Y si uno mira la trayectoria contemporánea de los sistemas de salud, nuestra reforma es tardía, porque la hicimos en una conjuntura de ajustes fiscales y de APS focalizada. Fue tardía y también quizás en términos de país no ha cumplido con todos los requisitos de la viabilidad que habló nuestro compañero de Uruguay, porque había una gran voluntad en el momento de la democratización del país de hacer un sistema más justo, pero nunca tuvimos el financiamiento adecuado. Es un sistema público con la gestión y el financiamiento compartilhado entre el nivel federal, los estados y los municipios a quienes tienen que hacer la atención básica, que llamamos atención primaria, ahí se llama atención básica de salud, pero nuestro financiamiento nunca fue superior al 50%, el financiamiento público. Y eso hace que al mismo tiempo que hagamos una reforma mucho avanzada en términos de idea, tuvimos un gran crecimiento del seguro privado en Brasil, que nos da un carácter muy particular en términos de una reforma publicista. Pero quizás la estrategia de la salud de la familia sea la cara más concreta para las personas de lo que puede ser un sistema universal de salud. Y eso quiero compartir con ustedes. ¿Puede pasar el otro? Empieza como un programa en el 94 justo porque había un vacío de cambio para la calidad de la asistencia. Los primeros años de la reforma fueron mucho de actos legales, de normativas, de cambio de las estructuras del seguro público al Ministerio de la Salud, y nada cambiaba, al contrario, se deterioraba para la población. Entonces hubo un vacío asistencial que permitió que una idea que venía en muchas experiencias, pero localizadas en Brasil, apareciera como un programa. Pero de programa se transforma en una política, en una estrategia. ¿Cuáles fueron los pasos para que se volviera en una política? Por primero empezaron a hacer incentivos a los municipios financieros y normativos para que los municipios aceptaran la idea y hicieran los equipos de salud de la familia. Después se ha hecho un departamento de atención básica a nivel del Ministerio de la Salud. El programa empieza en el 94. En el 98 era ya una estrategia para orientación de sustitución de los antiguos centros de salud hacia los nuevos que debían trabajar con todos los principios de la salud de la atención primaria. Populación definida, todos los atributos de la atención primaria. Y después tenemos políticas nacionales de atención básica que se vienen cambiando. Cada cosa de estas que estoy hablando daría, por supuesto, solo un gran asunto, pero no tengo tiempo. Yo diría que tuvimos tres principales momentos. El primero, expansión y legitimación. Porque mismo para gobiernos populares de municipios había la idea de que no, eso es una salud pobre para los pobres, una atención focalizada. Entonces hubo necesidad de vencer eso, legitimar la idea. El segundo, sostener y ajustar. Por ejemplo, ¿qué? Se puso salud oral. Hoy en Brasil tenemos equipos de salud bucal, que es una característica muy particular de nuestra reforma. Ni siquiera los sistemas nacionales de Portugal, España, Inglaterra lo tienen. Mejorar las condiciones de financiamiento, evaluar. Tuvimos muchos ciclos de evaluaciones. Y crear apoyo de los especialistas para el equipo de la salud de la familia. Y el tercero, que fue un programa reciente, que fue mejorar, de hecho, la calidad y el acceso con mejores construcciones. Y más recientemente, un aporte emergencial de médicos para situaciones donde hacían falta. Bueno, eso es solo, no está tan actualizado, no encontré una figura más actual. Pero miren cómo se va cubriendo el Brasil con los equipos de salud de la familia. Hoy casi todos los municipios de Brasil lo tienen. Casi 50 mil equipos y 30 mil de salud bucal. Pero vamos a seguir el otro. Algunas fotos. ¿Puede pasar el otro? Esas son fotos para que no se queden solo en el discurso. Es muy variable. Este PIMAC, que fue este programa para mejorar el acceso a la calidad, ha hecho muchas mejoras. Pero eso es muy variable. Brasil es 200 millones de habitantes. Mucha diversidad. Tenemos una extensión casi continental. Puede pasar el otro. Hacen muchas tareas. Visitas a domicilio. Todo lo tradicional, los programas, grupos. Puede pasar el siguiente. Tenemos muchos estudios que muestran resultados. Que sí, los equipos de salud de la familia hacen un cuidado más integral. Son mejores que los equipos tradicionales. Fachini tiene trabajos antiguos sobre eso. Ligia, Giovanela que está acá, muestra que se puede hacer la coordinación. Resultados positivos en la desigualdad, mortalidad infantil, condiciones sensibles de la APS. Pero muchas dificultades también. En el acceso, en tiempos de espera, recursos humanos. Podría repetir la lista de ustedes. Podría repetir la lista de ustedes. Pero quiero traerles otra cosa. Quiero proponerles un esquema de análisis. A este esquema llegué cuando tuve que hacer un estudio comparado acerca de la integración de la atención primaria con los cuidados especializados. Que es un gran problema en general. Cuando hablamos de sistemas profesionales de salud. Porque, por supuesto, como se habló hoy, la salud es mucho más que todo eso. Pero cuando hablamos de sistemas de cuidados o de servicios de salud. Y yo estaba haciendo la comparación de los problemas para integrar la atención primaria. comparando América Latina y Unión Europea. Y las soluciones que encontraban en cada lugar. Para la integración horizontal, la integración vertical. Y bueno, yo llegué a la conclusión que eso no se puede analizar sin que se analice tres niveles de acción social. Y lo que hacemos nosotros, académicos, los que practican, los gestores, es que muchas veces utilizamos las mismas categorías de análisis para analizar niveles de acción que son distintos, que tienen interacciones distintas, pero que tienen que tener una armonía. Porque si no, los que están en el nivel micro, que es la cara de los sistemas para las personas, esos no aguantan. Sufren. Sufren la gente, sufren los profesionales. Porque lo que tenemos que mirar al nivel macro social, es que tenemos que mirar las decisiones. Claro que hay decisiones en todos estos niveles, todo el tiempo, decisiones clínicas, etc. Pero estoy hablando que el nivel macro, tenemos que mirar si hay decisiones políticas compatibles con lo que deseamos hacer al nivel micro. ¿Qué decisiones son esas? De los derechos, de la plata, de la cobertura, de la regulación, de la macro regulación. Y el nivel meso, que es el nivel de la gestión, eso tiene que facilitar la vida de los que están en la práctica. Con condiciones de trabajo, con flujos claros, con recursos, con sistemas de información. Bueno, eso todo nos va a dar resultados y legitimación, que es el principal aporte que hace que el movimiento social nos soporte hacia lo que deseamos. Bueno, tengo los dos últimos y termino. Que es aquí un poco aplicar este referencial de análisis a nuestros puntos críticos en Brasil. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta experiencia de Brasil? Que es de verdad una gran experiencia. Pero, universalización, ¿cuáles son los puntos críticos para hacer una buena atención primaria? En el nivel macro social, universalización requiere financiamiento público adecuado. Entonces, nosotros tuvimos aumento de los seguros privados, de los gastos del bolsillo. Eso hace que la clase media, los trabajadores formales, y además tenemos una cobertura que es duplicada, porque se puede ir a los dos. Entonces, tenemos todos los tipos de arreglo y de una selección diversa y una influencia siempre de modelo de uso intensivo de tecnología y especialización. También se requiere formación de personal adecuado. Tenemos muchos docentes, distritos docentes asistenciales, reformas curriculares, nuestros estudiantes hacen prácticas, residencias multiprofesionales, pero no tenemos ni 2% de médicos, de familia y comunidad en Brasil hasta ahora. Entonces, hay mucha dificultad con eso. Y ahora, el meso y el micro, para terminar el último, tenemos un modelo de descentralización muy fragmentada. El operador son los municipios que tienen, la mayor parte en Brasil, menos de 20.000 habitantes. Y la gestión es una gestión consensuada entre municipios y estados a nivel federal, con unas comisiones de gestores. Imaginen eso, la cantidad de normas, de plata, de arreglos, de acuerdos, de pactos, llamamos para que eso funcione. Yo creo que funciona porque hay muchos heroís y sobre todo heroínas hoy en el Brasil. Y al nivel concreto de la práctica, los centros tienen que atraer a la gente, tienen que responder desde el punto de vista clínico bien. Pero esta es una gran contradicción porque al mismo tiempo que tenemos que dar una buena respuesta clínica, también no queremos dar solo respuestas clínicas. Eso es nuestro trade-off. Pero le dejo tres preguntas. Hoy la cuestión de la salud universal, del acceso, es del gran interés, del gran capital, porque la salud es una mercadería altamente generadora de valor. Entonces, nadie puede discordar. También yo creo que nadie más discorde de que las condiciones de vida, el estilo de vida, tiene que ver con la salud. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el modelo de práctica que permite un sistema más sostenible? Tenemos todas las evidencias acerca de eso. ¿Y por qué no se avanza? ¿Y por qué la crisis europea impacta en los sistemas nacionales del mundo que impactó, como Portugal, España, etcétera? Bueno, porque es una disputa de modelos tecnosistenciales. No, no tengan duda. Lo que siempre tenemos que tener en mente es que estamos haciendo acceso oportuno o creando oportunidades de negocios. Yo creo que es lo que está en juego. Bueno, eso quería pasarles. Excelente, Leonor. Muchísimas gracias. Yo quiero decirles, que yo me acabo de dar cuenta, que aquí en la mitad del mundo el tiempo dura lo mismo que en el resto del mundo. Entonces, tenemos 14 minutos. Vamos a invertir un poco la lógica y vamos a abrir un espacio rápido para recoger tres, cuatro preguntas de la audiencia y poder dar la oportunidad de escuchar las respuestas de este panel. Y después veremos si queda tiempo para algo más. Adelante, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Aizaga. Yo formo parte, soy de Quito, Ecuador. Formo parte de la campaña Qué Rico es Comerzano y de Nuestra Tierra. Esta campaña es ciudadana y que está articulada a varios colectivos agroecológicos y organizaciones en torno a la cocina y de consumo responsable. Nosotros hemos tenido un problema bastante difícil con respecto a cuando se habla de tema de financiamiento. Porque una campaña ciudadana es bastante como más complicada, no pensar en el financiamiento. Y uno de los principales obstáculos que vemos, por ejemplo, y nos preocupan cuando hablamos ya en el término de salud, es las industrias. Por ejemplo, el dato que salieron justamente este año de la CEPAL es que el gasto por desnutrición, sobrepeso y obesidad en tema de la doble carga nutricional es de 4.344 millones de dólares anuales en el Ecuador. Entonces, ¿cómo se puede pensar ahí la relación con las industrias en donde los médicos se convierten en buenos agentes vendedores, en donde se genera un gasto de publicidad de 11 mil 500 dólares diarios solamente en sucedáneos y ahí el tema de la salud como que ya pierde como el interés? Entonces, para nosotros es bastante difícil y complicado y también hay que trabajar ese actor, ese actor que es bien importante y que también hace bastante gestión política. Gracias. Una pregunta concreta más que por favor permita respuesta corta. ¿Quién? Adelante. Muy cortita, yo quiero asilo en Cuba, si puede, ok, porque me encantó los estados de Cuba, me encantó. Congratulations, la revolución en Latinoamérica y Caribe. Bueno, solo, solo, mi nombre es Francisco Sánchez, soy de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Solo quería hacer un comentario con respecto a la expansión del acceso equitativo a la salud y es que países como Brasil, Bolivia... Ponte en pausa un minuto, por favor, uno, treinta segundos. El problema que tenemos es el siguiente, a las seis en punto tenemos que desalojar este salón. Es una lástima, realmente, yo lo que propongo es que utilicemos el brindis de esta noche para profundizar con los actores en un ambiente más relajado y poder profundizar. Quito la pausa. No, solo quería incrementar que países como Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia han incluido a la población indígena como parte de ese acceso y han incluido los temas de salud comunitaria en esos sistemas. Solo quería presentarles. Muchísimas gracias, disculpen el arropello, pero eso es lo que me obligan a hacer aquí mis colegas. Tenemos, disponemos de un minuto más o hay que cerrar ya? Bueno, un aplauso para todos ustedes, por favor, y disculpen. Bueno, después de esta jornada tan productiva, queremos indicarles que los autobuses nos están esperando afuera del recinto y recordarles que la directora, la doctora Carice Tien, los ha invitado a un cóctel en el Swiss Hotel, en el Salón Neuchatel 1, por favor, ahí a partir de las ocho de la noche. Gracias. 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 Gracias.